En saludo al Día Mundial del Medio Ambiente, la comunidad universitaria de Huracán, recinto Nueva Inea, en coordinación con las instituciones del Estado que trabajan el tema de la protección ambiental, realizaron una feria en el recinto universitario, seguido de una jornada de reforestación en más de 3 kilómetros de la entrada principal de esta ciudad. Las plantas ya están garantizadas, la idea es que vamos a reforestar todo lo que tiene que ver la parte del rótulo, hace lo que es la barrera municipal a ambos lados. Entonces, muy agradecido también por el esfuerzo y el apoyo que nos han dado ambas instituciones, la alcaldía municipal, el Malena y el ENAFOR. El ser humano a través de sus actividades mal manejadas, hoy por hoy tenemos un ambiente muy deteriorado, contaminado, con un calentamiento global, y producto de eso tenemos los cambios climáticos. Que son, ¿verdad?, de afectación para todos nosotros, los seres humanos. Pero que hay acciones importantes, ¿verdad?, que todavía podemos realizar, y es como esta actividad que se ha programado para el día de hoy, ¿verdad?, para mitigar el problema que tenemos. Nosotros como nicaragüenses y como municipios, una acción que hagamos estamos aportando, ¿verdad?, a contribuir al equilibrio de nuestro medio ambiente. Entonces, hoy es una acción muy importante, ¿verdad?, que estamos haciendo. Hemos venido trabajando coordinado con todas las instituciones. Queremos agradecerle a la universidad que hemos hecho buenos trabajos coordinados con las instituciones, ¿verdad?, Linafor, Marena y otras instituciones, ¿verdad?, que lo hemos apoyado en conjunto para lograr, ¿verdad?, cuidar nuestro municipio y evitar la contaminación. El proceso de reforestación fue una actividad protagonizada por el estudiantado de agroforestal del recinto. Contó con la asesoría de docentes expertos en agroforestería, la coordinación de la carrera y el personal técnico de Linafor. Sí, estamos celebrando la Semana del Medio Ambiente y como sabemos, pues, nuestra carrera de agroforestal, pues, se trata de esto, de proteger, cuidar y amamos también el medio ambiente. Entonces, estamos en compañía de los maestros y otros compañeros de las carreras afines a las ciencias de la agroforestal. Estamos, este, forestando esta parte de la carretera, aquí, en la salida de Nueva Dinero. La Universidad de Huracán tiene esa ventaja y esa gran oportunidad, también, de involucrarse con las diferentes organizaciones del municipio y, por eso, también, pues, Universidad de Huracán es una universidad muy, este, muy querida en el municipio de Nueva Dinero y también en la región, porque apoya, no solamente, este, en la parte estudiantil, sino también en la preparación y en lo que es el medio ambiente, en la interculturalidad de nuestra región. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, recordando la importancia de cuidar nuestra madre tierra, aprovechando de manera sustentable sus recursos naturales y conectarnos con la misma, además de desarrollar actividades de concientización y mitigación ante la contaminación y los daños irreversibles que se han dado a lo largo de la historia. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.